Pese a las demandas de justicia que se han hecho en diversos medios de comunicación por parte de familiares y amigos de Octavio Ocaña, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que no hay delito que perseguir tras la muerte del joven talento de Televisa conocido por interpretar a Benito Rivers en Vecinos. El pasado viernes 29 de octubre el actor de Televisa Octavio Ocaña murió luego de recibir un impacto en la cabeza tras colisionar en un tramo carretero de Cuatitlán, Izcayi, Edómez. El sábado 30 de octubre, cuando se confirmó su deceso en un nosocomio de Lomas Verdes en la misma entidad, comenzaron a circular videos sobre el momento del choque que hicieron pensar a los fanáticos de Octavio y a usuarios que el actor no habría parecido así, sino que todo habría sido una escena sembrada por parte de las autoridades. Pese a todas estas teorías, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentó un informe en el que sostuvo que el responsable de su propia muerte habría sido el actor Octavio Ocaña, quien según sus acompañantes sacó el arma con la que se hirió de la guantera de su camioneta. Asimismo, se reveló que el actor de Televisa conocido por interpretar a Benito Rivers en Vecinos había consumido bebidas alcohólicas y cannabis antes de perecer. Tras eso, los usuarios de internet y familiares del mismo actor se han movilizado para pedir justicia por el caso de Octavio, pues aseguran que éste no tenía una pistola entre sus pertenencias. Ante este escenario, la Fiscalía General de Justicia de México, del EDOMES, ya adelantó que no hay delito que perseguir y que ninguno de los policías municipales que estuvo presente en el siniestro será investigado, pues no hay motivo para detenerlos. Asimismo, detalló que los acompañantes de Octavio Ocaña, quienes supuestamente eran sus amigos, están libres. El pasado lunes, primero de noviembre, trascendió que el padre del joven actor de 22 años que murió en condiciones dudosas, según varios medios, dijo que le mandó un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que le ayude en la resolución de los hechos. Le mandé un mensaje a Andrés Manuel López Obrador y le dije que se haga justicia, porque él también es tabasqueño y también ama a la gente. Los amamos, los queremos, pero ojalá nos pueda ayudar, ojalá pueda meter la mano. Concluyó Octavio Pérez, padre del joven talento de Televisa.